La vesícula es un órgano cercano al hígado que ayuda en la digestión de las grasas, muchas veces debido a diversos factores se pueden formar cristalizaciones que provocan las tan llamadas piedras o cálculos biliares, las cuales producen diversos síntomas en el cuerpo como son dolores, náuseas, mareos, entre otros. Aunque muchas veces la solución es la cirugía, en otros casos un cambio en la dieta y algunos jugos naturales pueden ayudar a combatir estas piedras, ese es el caso del zumo de limón. Para usar el zumo de limón solo debes tomar en horas de la mañana al menos 4 limones, extraer el zumo de estos y tomarlo con el estómago vacío. La acidez del limón ayudará a disolver las calcificaciones que se han formado en la vesícula, además reducirá la producción de colesterol en el hígado, al reducirse el colesterol se reducirá notablemente el riesgo de formación de más cálculos biliares. Además de tomar este jugo en las mañanas se aconseja consumir agua durante todo el día, para así mejorar notablemente y en muy poco tiempo. Esta práctica se debe realizar hasta que la condición mejore por completo, en caso de que se complique visitará al médico inmediatamente para una posible cirugía. Así que ya sabes, si tienes cálculos biliares no dudes en utilizar este sencillo método, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos, para más información visita nuestra página web de todoensalud.org